Y ahora, LaBazooka.com, su periódico en la web, con información sin censura, presenta a Vioninova con... Noticias, noticias. Saludos amigos, bienvenidos a las informaciones. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM y Fuerzas Aliadas, Luisa Binader, declaró en el Seibo que las próximas elecciones presentan una disyuntiva sencilla y clara, en la que el pueblo podrá elegir entre el cambio esperanzador de un gobierno honesto, eficiente y comprometido con un programa de desarrollo sostenible, o la continuidad de las mismas calamidades, fracasos e incumplimientos. Se trata de escoger entre un gobierno de círculo virtuoso con gasto público de calidad, que fomente la inversión, el ahorro, la producción y el empleo, o el gobierno del círculo vicioso, endeudamiento desbordado, más impuestos y más déficits fiscales, que representaría la continuidad del presidente candidato, en caso de que ocurra la desgracia de que impongan su reelección, manifestó Luisa Binader. Noticias. En Monteplata, el presidente de la República y candidato a la reelección por el Partido de la Liberación Dominicana y el bloque progresista Danilo Medina, manifestó que su aspiración es seguir trabajando para que el pueblo dominicano viva de manera digna. El jefe del Estado habló durante una parada de un recorrido, la tarde del miércoles, por Yamasai, Monteplata, en el tramo final de su campaña, con miras a las elecciones del próximo 15 de mayo. Noticias. Aquí en Nueva York, el empresario y candidato a diputado Cirilo Moronta manifestó indignación con los desaprensivos que se han dado a la tarea de destruir su publicidad de cara a las elecciones del 15 de mayo. Dijo que la destrucción de su publicidad pretende frenar la posibilidad de seguir aumentando la conquista del importante voto silente o indeciso. Noticias. El presidente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno PRM en Nueva York, Luis Emilio Ducasse, declaró que no es equilibrado el proceder que en los últimos días ha exhibido el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Indicó que este no actúa de modo razonable cuando trata de que todo el proceso de conteo de votos se ha hecho de forma electrónica sin tomar en cuenta la multiplicidad de factores negativos e ilegales que implicaría esta disposición. Noticias. En Washington, un capitán del ejército de los Estados Unidos ha demandado al presidente del país, Barack Obama, por estar inmerso en una guerra contra el Estado Islámico en Irak y Siria sin la autorización del Congreso, informaron medios estadounidenses. El capitán, Nathan Michael Smith, desplegado como oficial de inteligencia en Kuwait, presentó la demanda el miércoles ante un tribunal del Distrito de Colombia desde la capital estadounidense. Noticias. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, informó que ese organismo dispondrá de helicópteros para distribuir escáneres, impresoras y registros de emergencia en caso de que pase algún impas con algunos de esos equipos de cómputos en los colegios electorales. En cada región habrá helicópteros y técnicos, y en la capital tendremos seis para cualquier impas que pudiera suceder, manifestó. Noticias. Para seguir bien enterado de lo que pasa en este país y el resto del mundo, continúe escuchando Quisqueya FM Radio. No se pierda las emisiones del informativo Entera de Hora, de lunes a viernes, seis a siete de la noche. Retransmisión especial cinco a seis de la mañana. Gracias por ver el video.